Jorge Escobar, contigo hacemos contacto en Manta. Acabamos de sentir un temblor. 5.4 grados en escala de Richter, el epicentro en Guayas. ¿Lo sintieron ustedes ahí en Manta? ¿Cómo fue por allá? ¿Qué tal Luisa Hugo, amigos televidentes? Buenos días. Por acá no se sintió ese temblor. De hecho, como ustedes han informado, el epicentro fue en la provincia de Guayas. Lo que sí está pasando acá son otros temblores, son otras necesidades las que tienen los habitantes en los sectores periféricos que llevan más de 4 y hasta 5 horas. Ellos han venido desde las 4 y media de la mañana aquí al malecón de Manta, en la provincia de Manaví, para esperar que le entreguen algún tipo de vívere, o si no, algún tipo de bidón con agua, alguna ayuda, porque en principio les habían dicho que aquí les iban a entregar la donación, como ya ha sucedido, desde hace más de 3 y 4 días, pero a última hora les han informado. Esta fue una versión de un policía que logramos entrevistar y que más adelante vamos a poder proyectar su declaración. Un testimonio de un oficial de un policía motorizado de acá de Manta, señalando que ha habido un cambio en el mecanismo de la entrega de las donaciones de agua y de víveres. Entonces, el asunto es que ellos, algunos están de acuerdo, otros no, porque consideran que llevan más de 4 horas esperando y hasta anoche, o hasta ayer no más, les hicieron la entrega en el distrito, en la unidad de la policía comunitaria, porque así fue dispuesto por el ministro de defensa, Patiño. Pero este cambio en el mecanismo ha generado malestar en algunas personas, porque aseguran no hubo la información oportuna para que sepan que, a partir de hoy, la entrega será de manera directa en sus domicilios a través de los miembros del ejército. Entonces, vemos que a pesar de que ya se informó eso cerca de las 6 y 30 de la mañana, la gente sigue llegando, la fila sigue creciendo, y lo único que sí ha sucedido hasta el momento es que varias personas, de manera particular, que son voluntarias, pasan en vehículos, en camiones, en camionetas, y les han entregado agua, por ejemplo, y ellos se han acercado a coger una botella con agua y por ahí otra donación. Pero de manera directa, la donación que se debe de entregar del gobierno, ahora será llevada hasta sus domicilios con los militares, según lo que dijo este miembro de la Policía Nacional, Hugo y Luisa. Situación difícil, ¿no? Muy difícil situación, pero mira, o sea, no entiendo, la situación que no termino de entender es que la gente sigue llegando, ven que los otros no están recibiendo nadie, pero siguen llegando y siguen llegando. Lo penoso, Luisa, y Jorge, y amigos televidentes, es que no vaya alguien, ¿no? A alguna autoridad que se haya enterado que están ahí, por favor, y les diga, ¿saben qué, señores? Aquí no se va a distribuir nada, o por haber venido hasta aquí en la fila, vamos a repartir, ya que están aquí, pues, de una vez les vamos a repartir. Sobre todo porque podemos advertir en las imágenes una criatura con su biberón. No solo una, ¿quién sabe cuántas habrán ahí? Hay una niñita, que es lo que alcanzo a distinguir. Ah, la distancia a la izquierda. Están familias enteras. Y sí, es verdad, tal vez siguen llegando, pero hay que entenderlos, es producto de su desesperación. Están angustiados, muchos tienen hambre, tienen sed, tal vez sus existencias se les han terminado. Y quieren aprovisionarse de más víveres, de vituallas, de alimentos, de medicinas, para atenderlos para varios días. Sobre todo porque algunos están en zonas más distantes de mangas. Tienen hambre, tienen sed, están asustados, mal anochados, tienen que caminar distancias, grandes distancias. Están cansados, no tienen casa, en algunos casos. Entonces, creo que amerita que se los atienda adecuadamente. Jorge, en lo que concierne al tema de medicamentos, ¿cómo está el tema? Te pregunto esto porque recibía también esta mañana, y quisiera, si me permites, compartirlo con nuestros amigos televidentes. Entonces, el doctor Roger Guaranda se encuentra precisamente en la ciudad de Manta, ha ido con un grupo de médicos, ¿verdad? El desmédico también, para poder dar asistencia médica, valga la redundancia, a los damnificados. Él nos dice que se requiere allá insulina rápida y lenta, además de antidiabéticos orales. También medicina para personas hipertensas. De lo que conoces, el tema de ayuda en materia de medicinas. ¿Cómo se está dando ahí en el puerto de Manta? Bueno, desde el Ministerio de Salud se anunció que se iba a entregar medicina desde los centros de salud. Pero información precisa sobre aquello no ha trascendido si es que existe un desabastecimiento. El Ministerio garantizó que se iba a entregar la medicina pertinente para las personas que así lo necesiten. De hecho, Margarita Guevara, la titular de la cartera de Estado, así lo informó luego de esta tragedia, el fin de semana. Lo otro es lo que está sucediendo acá. Ahora, insistimos, las personas que son voluntarias y que han pasado, han pasado por el malecón, en ese momento, todas las personas se volcaron, ¿no? Ustedes comprenderán, se lanzaron literalmente a los camiones, a las camionetas, para que les obsequien, aunque sea una botella con agua o algún alimento, porque la situación es desesperante. Y claro, de pronto ellos están aquí, sin tener mayor información, todos se nos acercan a preguntarnos qué sabemos. Y nosotros lo que hacemos es trasladarles la información a través de la Policía Nacional, por este efectivo que aseguró, que ya no se va a hacer la entrega en las unidades de policía comunitaria, sino de manera directa en los domicilios. Pero insistimos, nosotros no sabemos, no hay certeza sobre el levantamiento de un censo para esta entrega, a fin de que se pueda dar cobertura total a todos los damnificados por esta tragedia. De hecho, los números oficiales señalan que son cerca de 30 mil los albergados, personas perjudicadas, que perdieron sus casas o que tuvieron algún daño parcial en sus viviendas. Por eso es que prácticamente los habitantes de los sectores periféricos de acá, de Manta, del puerto Manavita, están entre el pánico y la indignación. Bueno, Jorge, muchas gracias por la información. Anunciamos que dentro de pocos minutos conversaremos con un sismólogo para que nos explique esta situación de las réplicas que se presentan y todo lo demás, ¿no? Mientras tanto, nos vamos a otra información y volveremos contigo más adelante, Jorge. Sí, bueno, justamente tenemos aquí en el sitio a un miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Vamos a tratar de conversar con él porque ha llegado a preguntarnos si vamos a estar por un momento. ¿Cómo le va? Muy buenas. Ustedes están aquí para dar información, ¿tienen algún dato sobre entrega de donaciones? Todavía no nos comunica la central. Cuando nos comunica la central, le decimos a las personas si van a entregar los víveres o en otro punto de recepción que entreguen los víveres. Porque a ellos les habían informado acá un miembro de la Policía Nacional en torno al cambio del sistema, de que ya no tenían que estar en las UPC, sino que va a ser entregado directamente en el domicilio. Pero que se acerquen allá y pregunten en qué parte. No, ya les han dicho eso, ya les han dicho. Entonces no van a entregar. Si van a irse allá o en otro punto de recepción irán a entregar los víveres. Ok, listo, gracias. Bien, era lo que estábamos conversando previamente a la transmisión con el oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador porque nos preguntaba si nos íbamos a mover en el punto porque estábamos obviamente en media vía con nuestra unidad móvil. Y yo le dije que ya terminábamos, pero él me comunicó que bueno, que necesitaba que salgamos porque iban a llegar camiones con donaciones. Eso fue lo que dijo antes de la entrevista al aire. Y entonces eso lógicamente luego fue contestado por parte del oficial en lo que nos ha dicho es que bueno, si así se lo ha informado de parte de la policía, así será. Es decir, hay cruce de información, no hay una sola voz, llegan de varias instituciones, no hay información definida. Por eso es que cuando el vigilante nos dijo eso a nosotros, antes de que salgamos al aire, la gente se le acercó y le dijo al oficial de la CT, pero por qué nos dicen una cosa y después nos dicen otra. Entonces ese es el problema que tenemos acá en el puerto de Manta. Por eso la gente sigue aquí esperando, unos conscientes de que ya no habrá la entrega aquí en la UPC y otros que al menos mantienen la esperanza de obtener algo. Aunque sea con las distintas personas voluntarias que pasan en vehículos como lo hicieron hace un momento y ya lo comentamos y lo difundimos en las salidas anteriores. Aquí vemos madres de familia, vemos personas de la tercera edad. Hace un momento llegó una pareja también de la tercera edad, la señora era novidente. Y son estas cosas que deben de padecer las personas que habitan en las zonas periféricas de Manta. Ojo, son personas que habitan en las zonas periféricas de Manta. Esos son los habitantes que estamos viendo que hacen la fila para poder acceder a un poco de agua o también de víveres. Tenga la bondad caballero, por favor. Usted, que vino, tenga la bondad por favor, sí. Usted que ha venido acá, ¿de dónde viene y qué le han dicho? Lo que nos dicen es que nos van a dar víveres pero por cada sector en su casa vivienda. Pero yo he venido ya dos días y no he podido recibir nada. Nosotros se nos cayó la casa y no tenemos dónde vivir. Nosotros estamos refugiados por acá por Jaramizol, por Jaramijó. Pero sí han llegado las ayudas pero son muy pocos. O sea, llegaron el martes pero no nos alcanzó. Ya estamos jueves hoy día y lo que nos dieron el martes ya nos alcanza para hoy. Ahora, ¿ustedes qué están esperando? ¿Que de pronto pasen voluntarios? Esperando. ¿Que puedan obtener algo? Claro, esperando que ellos nos ayuden porque hemos salido dos días a conseguir si hay algo y no hemos conseguido nada. Bien, gracias. Bueno, vemos a madres de familia con niños en brazos, como decíamos, personas de la tercera edad. Y la verdad es que al menos se espera que algún funcionario de las instituciones involucradas, como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos o Senagua o alguna entidad vinculada al ECU-911 para que al menos les diga, ¿no? Les diga a las personas. ¿Saben qué? Hay un cambio en el mecanismo para la distribución de donaciones y vamos a canalizarlo de esta manera. Ellos están aquí a una suerte incierta porque definitivamente están viendo si es que pasa alguien o si es que llega alguna autoridad con información. ¿Son ideas mías o veo un poco menos de gente que la que estaba hace un instante? Parece como que a lo mejor desanimados o desalentados algunos se han ido. Bueno, hay un grupo que permanece acá. Hay un grupo proporcional. Yo pienso que han de haber al menos unas 60 personas. Ok, y si hay menos entonces. Un poco más, 70. Bueno, Jorge. Entonces, claro, la gente al constatar la información simplemente se ha ido. Ok, Jorge, gracias por la información. Gracias.